El punto central de la reunión de la Asamblea Nacional Catalana ha sido la presentación de la movilización del próximo 11 de septiembre. El llamamiento está hecho, una concentración gigante que llene completamente la diagonal, una de las principales avenidas de Barcelona, que tiene 10 kilómetros de largo y 50 metros de ancho, y la Gran Vía, de manera que ambas calles formen una V como símbolo de Vía, Voluntad y Victoria. Tal y como se hizo el año pasado con la cadena humana que entrelazó de norte a sur Cataluña, la movilización de este año servirá para reclamar la consulta del 9 de noviembre, en la que el pueblo catalán decida sobre su independencia. Nosotros, los demócratas, porque antes que independentistas somos demócratas, queremos votar y votaremos, votaremos, porque en democracia no hay argumentos para negarnos el derecho a voto. De hecho, la Asamblea Nacional Catalana de hoy ha servido para presentar y aprobar la hoja de ruta definitiva de cara a la consulta de noviembre. Se contemplan diferentes escenarios y movilizaciones, incluida la concentración del Día de la Diada. El calendario aprobado hoy recoge también la Declaración de Independencia de Cataluña para el próximo 23 de abril, Día de San Jordi.